En este video vamos a ver conversión de unidades de longitud, pulgadas a millas y millas a pulgadas. Primera conversión, convertir 2741 pulgadas a millas. Primero vamos a escribir dos factores de conversión para relacionar ambas unidades, que dicen 12 pulgadas es igual a un pie y 5280 pies es igual a una milla. Como observación, pulgadas lo abreviamos con las letras IN, pies con las letras FT y millas con las letras MI. Seguimos y escribimos la cantidad que queremos convertir, 2741 pulgadas, igual. Y esta cantidad la vamos a escribir en forma de fracción, es decir, agregamos un 1 como denominador y escribimos 2741 pulgadas entre 1. Enseguida multiplicamos esta cantidad por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro primer factor de conversión. Primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de pulgadas, por lo tanto en el denominador de nuestra segunda fracción escribimos las unidades de pulgadas que aparecen en nuestro primer factor de conversión y escribimos 12 pulgadas. Y en el numerador la parte derecha de nuestro factor de conversión, un pie. Ahora multiplicamos por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro segundo factor de conversión. Ya observamos que en el numerador de nuestra segunda fracción tenemos unidades de pies, por lo tanto en el denominador de nuestra tercera fracción escribimos las unidades de pies que aparecen en nuestro segundo factor de conversión, es decir, 5280 pies. Y en el numerador la parte derecha de nuestro segundo factor de conversión, una milla. Continuamos y multiplicamos las fracciones. Primero multiplicamos los numeradores y lo escribimos en el numerador. 2,741 pulgadas por un pie por una milla, entre la multiplicación de los denominadores, 1 por 12 pulgadas por 5,280 pies. Ya observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de pulgadas y unidades de pies, por lo tanto estas se cancelan. Seguimos y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos 2,741 por 1 por 1 milla es igual a 2,741 millas, entre 1 por 12 por 5,280 es igual a 63,360. Por último realizamos la división. 2,741 millas entre 63,360 es igual a 0.0432 millas. Entonces para concluir, tenemos que 2,741 pulgadas es igual a 0.0432 millas. Segunda conversión. Convertir 1.63 millas a pulgadas. Primero vamos a escribir dos factores de conversión para relacionar ambas unidades. Que dicen, una milla es igual a 5,280 pies y un pie es igual a 12 pulgadas. Y escribimos la cantidad que queremos convertir. 1.63 millas. Igual. Y esta cantidad la vamos a escribir en forma de fracción. Enseguida multiplicamos esta cantidad por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro primer factor de conversión. Primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de millas. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, escribimos las unidades de millas que aparecen en nuestro primer factor de conversión. Es decir, una milla. Y en el numerador, la parte derecha de nuestro primer factor de conversión. 5,280 pies. Y multiplicamos por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro segundo factor de conversión. Primero observamos que en el numerador de nuestra segunda fracción tenemos unidades de pies. Por lo tanto, en el denominador de nuestra tercera fracción, escribimos las unidades de pies que aparecen en nuestro segundo factor de conversión. Y escribimos un pie. Y en el numerador, 12 pulgadas. Continuamos. Y multiplicamos las fracciones. En el numerador tenemos 1.63 millas por 5,280 pies por 12 pulgadas. Entre 1 por 1 milla por 1 pie Y observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de millas y unidades de pies. Por lo tanto, estas se cancelan. Seguimos. Y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos 1.63 por 5,280 por 12 pulgadas Es igual a 103,276.8 pulgadas Entre 1 por 1 por 1 Es igual a 1 Por último, realizamos la división. Es igual a 103,276.8 pulgadas Entonces, para concluir tenemos que 1.63 millas es igual a 103,276.8 pulgadas Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab Más de esta Más de este tema en virtual. Para concluir Trabajo Ai ¡Gracias!